Entonces corté todo. Yo creí que había sido un tema, una cosa que fue como, digo, bueno, Mabel dijo tal cosa. Es que, bueno, yo no tenía idea de nada de lo que se había dicho, de lo que se había hablado, de lo que dijeron, de lo que opinaron y de las cosas que se dijeron. Entonces, cuando yo me siento en el móvil, ingenuamente, ojalá hubiera sabido. Ojalá hubiera sabido, porque hubiera sido distinto el móvil. ¿En qué sentido? Hubiese dado igual el móvil. Hubiese dado el móvil, pero hubiera dicho otra cosa. Y hubiese contestado. Hubiera dicho otra cosa. ¿Qué hubiese contestado? Bueno, no, por eso. Entonces vamos ahora. Yo hago el móvil y digo, es la madre o fue la madre mejor de mi hermano, de una persona que fue más que... Todos los que están acá saben que fue importantísimo para mí, Jorge Ibañez, pero no importante. O sea, era todo para mí. Entonces, y yo sé cuánto él amaba a su madre, pero yo creo que todo tiene un límite. Y creo que esto se pasó. Porque también, claro, porque yo no sabía hasta ese entonces qué payares, qué voz y qué tartu dijeron, sacaron las conjeturas, porque no se puede hablar, aunque se hable en potencial de una persona, no se puede injuriar y tirarme semejante cocarda con algo que no es cierto. ¿Entendéis? Sin ningún tipo de evidencia. No se puede hacer, porque yo trabajo de imagen. Digo, porque estoy quedando como una garca. ¿Qué soy? ¿Estamos todos locos? Soy una amiga que labura desde que nací. Lo único que sé es trabajar. Lo único que sé en la vida es trabajar. Entonces, no quiero cargar con eso. Digo, ¿por qué yo me tengo que comer? ¿Por qué la gente tiene que... Porque yo dije, yo no voy a decir nada. Digo, porque yo estaba tranquila. Dije, yo no le pedí plata. Digo, no siento que me tengo que defender de algo. Pero después cuando digo que la gente empieza a sacar conjeturas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? Digo, yo me tengo que comer esa galletita cuando me pelé el culo toda mi vida porque nadie me... Ni un gato hice. O sea, ojalá. Ni un gato. ¿Entendés? Todo lo que tome, zapato, coso, todo, heladera, el arroz, la leche de mis hijos. Todo con el trabajo, con el sudor de mi frente. Lo mucho o poco que tengo, lo he hecho así. Entonces, esto no lo voy a permitir. Porque es una mentira. ¿Entendés? Y yo voy a decir otra cosa. Yo, ¿sabés por qué me alejé? Porque hay mucho... Cuando murió Jorge Ibañez, se acercó un montón de gente. ¿Te alejaste de quién? Me alejé. Me alejé de ese grupo. Te va a ver y el grupo de... ¿Sabés por qué? Porque vino un montón de gente satélite, que hace muchísimos años no estaba con Jorge Ibañez. ¿Entendés? A chupar la sangre. Y yo hay cosas, ¿viste? Que dije, no tengo por qué vivirlas ni soportarlas. No me meto, pero no me... Entonces, pero cuando ya se están metiendo conmigo, porque después de todo esto yo me empecé a enterar. El único que sacó... La única persona que sacó la cara por mí, ¿sabés quién fue? Javier Musetti. Yo a Javier Musetti se lo agradezco públicamente porque en una mesa con toda esta gente siniestra, nefasta, que sé el nombre de cada uno y podría hablar. Porque Jorge sí era mi amigo y fue mi amigo hasta la última noche de su vida. Porque estuvo conmigo. Primero estuvo con Gabriel, que Gabriel también podría hablar. Gabriel que vive en Estados Unidos. Primero yo estuve en la noche anterior y después comió con Gabriel antes que se operara. Entonces nosotros sabemos todo. Ustedes le pueden mentir a Mabel todo lo que quieran. Pero yo sé todas las personas que están ahí, las que se sentaron, los que lo estafaron en muchísimo dinero por algo. Porque Jorge es algo que tenía, no se peleaba. Jorge lo que te hacía, te dejaba de hablar. A ver, a ver, a él no le gustaba la confrontación, no le gustaban las peleas, o sea, o no. Sí, es verdad. No le gustaba. A él lo que hacía era así. Ahora, pero para, para, entonces, a ver si entiendo lo que voy a decir. ¿Hay gente que le llenó la cabeza? Mucha gente. O sea, ella habla de, concretamente de una deuda. Ella dice, ¿hay una deuda? Bueno, es mentira. Bueno, yo te digo una cosa. Está todo en manos de mis ahogados. Ah, lo devastaste toda la justicia. Porque, obvio, todo. Porque no se puede decir, no se puede acusar, no se puede decir una cosa que es mentira. Como una, ay, sí, un papel, una cosa. ¿Qué papel? Pero Florella dice que lo vio. Puede ser que le hayan mostrado algo falso y ella no esté mintiendo que le hayan mostrado algo falso. Porque vos abrís una puerta que no conocíamos. Que hay gente que está estafando. Yo, chicos, este tema para mí se termina acá, fue a la justicia. Ya burlando es mi abogado y esto va a juicio directo. Yo no quiero traer nada. No, porque tal vez le mostraron algo que ella cree que es así. ¿Vas a ella, contra ella? Contra todo. ¿Contra nosotros también? Contra todo. Contra Adrián, Tarduz. Voy contra todos los que hablaron. Estaría bueno que nos digas en qué te injuriamos, porque acá teníamos alguna... No digo injuria, digo, no se puede hablar, digo, o en potencial de cosas... Bueno, pero para hacer una acción legal nos tenés que imputar algún delito. Primero, burlando está analizando lo que va a hacer y después se verá en la justicia. ¿Entendés? Bueno, pero un abogado actúa instruido por un cliente. Entonces vos le decís, Tartu, Payares y Calabro, ¿qué? No, yo no vi nada. No, Pablo se está encargando de eso. Pablo mandó los videos. No te comentó, porque acá viniste a decir que nosotros te injuriamos. No, no dije injuriar, dijeron, ustedes hablaron en potencial... Me gustaría saber en qué momento, porque yo no recuerdo haberte injuriado, sinceramente lo digo. Vos dijiste de una supuesta, ay, esto pasó, hasta diste una fecha que no es cierta. ¿Qué fecha? Dijiste, ay, porque de tal año tal, y Jorge ya estaba muerto. No, yo no dije fechas, dio Tartu en todo caso, pero yo no di fechas. Acá vino Mabel Ibáñez, le hice una pregunta y ella la respondió. Si Mabel me hubiera dicho, Marina, la información que estás dando no tiene ningún asidero, es falsa, de toda falsedad. Nadie jamás me habló de una deuda de Florencia con Jorge, no tengo ningún documento. Se terminaba ahí el tema, yo no expuse una información, la consulté a una de las protagonistas justo porque vino ella. Si hubiera venido vos, quizás te lo hubiera preguntado a vos, pero vino ella. Bueno, igual la verdad, eso lo va a ver el abogado, si en algún punto... Pero es bastante incómodo que se siente un entrevistado acusarte de calumniarlo o de injuriarlo y no te pueda precisar qué es lo que dijiste que amerite semejante acusación. La verdad no lo vi porque no tengo ganas de verlo, te juro, de verdad, ¿entendés? Entonces, ¿para qué tengo un abogado? No habrá sido tal la injuria, no te habrá afectado tanto porque no sabés ni precisarme en qué te injurié. Me gustaría que me lo dijeras. Igual te digo una cosa, no lo vi, pero Burlando se va a encargar, así que si vos no tenés nada de que temer. Bueno, que se encargue Burlando, no, la verdad que no. ¿Entendés? Por eso, entonces quedé tranquila. Pero viniste a levantar el dedo contra nosotros tres, perdón, que hablé por ustedes dos, que quizás no les importa en absoluto que Burlando los cree. Una cagada lo que acabas de hacer, igual. Pero me dijeron, sí, firma al pie de lo que dice Adrián. De cuartísima hasta acá. Y yo te agradezco mucho, Florencia, yo te respeto enormemente. Siempre te he defendido. Pero ustedes hablaron. Pero es una guachada lo que acabas de hacer. ¿Ahora yo soy la culpable? Sí, es una guachada. ¿Yo soy la culpable? No, no, lo que acabas de hacer es de cuarta. ¿Qué pasó? Es de cuarta. ¿Me sorprendés? Porque te hemos defendido personalmente, he laburado con Cobra. El único que te defendió. Es de cuarta. Yo no vi el teyano. El único que te defendió fue Payares. Me está acomodando el saco. Pero para, para. Vamos a poner todo en claro. Para, para, vamos a poner en claro. Polémica. Dejo hablar porque creo que... Polémica. Pero para, para. ¿Esto es polémica en el bar, chicos? Si la producción lo sabía, es más de cuarta. Que traen a un invitado que nos escupe en la jeta quien trae a los abogados. Y no nos puede decir qué error cometimos. Es que no nos jodemos. ¿Por qué también lo hablaron? Perdón, Adrián. Para, 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 Adrián. Para, para, para. No involucres a la producción. No, no, no. ¿Por qué no voy a involucrar? Yo estoy acá sentado y una invitada me dice que... Perdón, para, para, para. A mí me pasó. Y tenés todo el derecho del mundo a contestarle. Como ella tiene el derecho de venir acá y contestarle. Yo estoy seguro que no hay lo jurié. Perfecto. No me molesta lo que está diciendo. Me molesta la actitud de una persona que yo he respetado durante 10 años. Laburé con ella. Siempre hablé muy bien de ella. Siempre la he respetado. Es más, el otro día acá me gastaron porque yo la defendía. Sí. Es verdad. La verdad... Yo no lo vi. Me sorprende de ella hacia mí. De ella hacia mí. Bueno, vamos a aclarar las cosas. Y me duele. Aprovechemos, Adrián. Aprovechemos. Para, para, aprovechemos. Aprovechemos. Todo esto nace porque Mabel dice que Jorge te prestó una plata, vos no se la devolviste y ella tiene un papel. Sí. Encontró entre los papeles de Jorge un papel con él. Ella dice que no tiene esa deuda. Papel que nunca se mostró. No. No. Que a vos te lo preguntamos en aquel móvil que a mí me sorprendió porque si te preguntamos por un papel, vos rápidamente podés decir, no existe la deuda y no existe el papel. Tardaste media hora. Es lo que yo hablé después con Pablo. Yo no sabía lo que había dicho. Yo no sabía nada. Pero aunque no lo sepa, si yo te pregunto. ¿Entendés? Che, es verdad que te prestó. Es que no quería hablar. No te digo que yo no quería hablar. Es la madre de mi amigo. Era la madre de mi amigo. No quería hablar. Entonces dije, no quiero hablar. Pero dejaste una puerta abierta para la especulación porque aunque vos no hubieses visto nada. Esto fue cuando yo estaba de vacaciones. Lo que dijeron acá fue cuando yo estaba de vacaciones. Pero yo te lo pregunto. ¿Entendés? O yo, él o cualquiera. ¿Desde cuándo no te hablás con Mabel vos? Porque tampoco me quedó claro. Ella hace un desfile y ella se ha ido mal. No es que no me hablé. Me alejé. Me alejé porque había gente que no tolero. Gente que no me banco, que Jorge los detestaba. ¿Entendés? Están con ella. Me alejé simplemente. Porque ella después del desfile. Bueno, vos estabas de vacaciones. Pero ella no aclaró que vos estabas de vacaciones. Estaba como enojada con vos que no habías sido. Ella dijo, no la invité. No la invité. Es que en realidad, Flor, yo te paso esto en contexto para que entiendas porque vos no estabas y tal vez queda como que el programa le invitó a Mabel para hablar de la deuda. Ojo con lo que decís. No, no, no. La verdad no tengo idea. La verdad no pasa en los tapes. La verdad no tengo idea. Flor, que Burlando tiene grabado. Mabel vino. ¿Por qué no haces una cosa? ¿Por qué no le llamás a Pablo? Que Pablo vio lo que dijeron. Así lo dice. ¿Por qué? Pero yo te cuento esto que digo. Exacto. Entonces quiero saber lo que dijo él. Es lo que dijo él. Porque si no, yo estoy acá como... Yo no sé. ¿Entendés? Pero vos te das cuenta del despropósito de venir a señalarnos por algo que no nos podés precisar. Que no sabés. Que diga Pablo, ¿qué dijo Tartu? ¿Qué digas? Pero yo no le voy a creer a mi marido. Bueno, pero estaría bueno que le hubieran hablado. Yo no le voy a creer a mi marido. Me parece genial que le creas. Que no sabe nada de que tu cuñado tenía las cuentas. ¿Vos le creíste a tu hermana? Sí, obviamente. Entonces, ¿por qué no le voy a creer a mi marido? Igual no entiendo la comparación o el parangón. Porque yo le creé a mi marido. ¿Entendés? Me dijo esto que se le creó a mi marido. También le creería. ¿Entendés? Pero yo no te estoy haciendo un cargo por creerle. Yo tengo un cargo por no tener la data ni siquiera de voz de un tercero. En este caso, una voz calificada. La de tu marido. Como para poder precisar. Llámale a Pablo. Te hubiera contado, Pablo. Y hubieras podido decir... Nos venís a acusar de lo que no hacemos y yo te puedo taladrar. De lo que no hacemos. Ay, por eso es una carmelita de calta. ¿Quieres que te carnicen? Flor, Flor. Por favor. Les pido a todos. Miren, muchachos. Si se sienten molestos, yo termino la nota acá. Yo no tengo ningún drama. Yo no estoy molesta. Quiero contar algo. Florencia viene con todo... Es peor que te acusen de algo que no es cierto. Está bien, pero... ¿Entendés? Pero esto fue antes de... Esto fue antes de la nota que yo di. Esto fue antes de la nota que yo di. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Entendés lo que se dijo? Cuando yo estaba de vacaciones. Cuando vino Mabel. Claro, pero después nosotros te hicimos un móvil después de eso y te preguntamos puntualmente y a mí me sorprendió y se lo dije a Pablo porque Pablo después me llama a mí, lo conté acá, enojado, porque sentía que desde acá no te habíamos salido a defender.